Música ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Han visto estos niños? ¡Buenos días! Para estudiar ¿Para estudiar? ¿Y qué estaba pedido? Muchas cosas A cuidar el planeta Una cosa muy importante Verifican condiciones de atención en instituciones educativas Brae de Chincheros La Dirección Regional de Educación de Apurímac Encabezada por la Magister Lourdes del Carmen Vigil Mamani Junto al Coordinador Territorial del Ministerio de Educación Juan Carlos Olís Y el Director de la UGEL Chincheros Carlos Chávez Toledo Verificaron las condiciones de atención que se viene dando En las instituciones educativas que forman parte De la zona de intervención directa Y de influencia del Valle de los Ríos Apurímac N y Mantaro Brae de Chincheros La comitiva visitó la Institución Educativa Primaria 54247 De CIMPE En el Distrito de Guajana El Colegio Leóncio Prado De Río Blanco Y la Institución Educativa Secundaria De Chuyama Que se encuentra en el Distrito Los Chancas En la supervisión se comprobó que Las labores escolares se vienen desarrollando Normalmente con la asistencia masiva De estudiantes y docentes que utilizan Los materiales educativos y cuadernos de trabajo Distribuidos en su oportunidad En la comunidad de CIMPE Saludaron la presencia de las autoridades educativas Los padres de familia solicitaron La mejora de la infraestructura De los centros de educación Que funcionan en el sector Finalmente como parte de este recorrido También se visitó La Institución Educativa José María Arguera Salta Milano de Uripa En el Distrito de Anjuayo Donde se distribuyó El libro Relatos de Cotambas Seguimos desarrollando Con esta actividad planificada Programada Con nuestros juegos escolares A nivel institucional Estudiantes de la Universidad de Vista La Universidad de Vista En la Universidad de Vista En la Universidad de Vista En la Universidad de Vista Estoy agradecido por la visita de las autoridades desde la directora regional y director de UGEL de Chincheros y también de esa manera representante del Ministerio de Educación. Estamos muy bien agradecidos por la visita, tan lejos nos ha visitado nuestra institución, que se encuentra en un extremo de la provincia de Chincheros. Me alegra bastante la visita que nos dan ahora, ha sido una sorpresa, representante del Ministerio de Educación, la directora regional y el director de la UGEL y toda la comitiva. Bueno, antes que nada, agradecer a nuestro creador que estamos todavía aún con vida. Esta institución se encuentra ya en la frontera con lo que es Ayacucho, es una institución inicial, 475-35-SIMPE. Es el lugar de repente más lejano de toda la provincia y me siento feliz, contenta por la visita de las autoridades, han visto las necesidades que estamos pasando. De verdad agradezco infinitamente a las autoridades que hayan podido llegar a esta zona más lejana. Mis felicitaciones y esperando que de repente no sea la primera ni la última de ver, de velar el bienestar de los niños en forma integral, ¿no? Ya que nosotros siempre estamos dando la apuesta por nuestros niños en el aprendizaje, en su cuidado, en los principios de la educación inicial.